Me acompaña Raúl González, el ex coordinador de Organizaciones Populares. Hoy Frenadeso convoca una marcha, 4 de la tarde, Parque Porras, hasta la Asamblea de Diputados. Profesor, ¿con qué hay reivindicaciones? Bueno, adiante todo, muchas gracias. Sí, la coordinadora de Organizaciones Populares, de la cual Frenadeso es parte, ¿verdad? Te está convocando para esta tarde, a las 4 de la tarde, Plaza Porras, una marcha hacia la Asamblea. ¿Por qué estamos convocando esta marcha? Porque las medidas antipopulares de este gobierno, indudablemente, están afectando a toda la sociedad, fundamentalmente a los más humildes. ¿El gobierno es 79 días? Nueve. Nueve días. Hoy es 19, 79 días. Bueno, 80 porque agosto tiene 31 días. Tiene razón, sí. Así que, profesor, ¿en 80 días qué se puede hacer? Nada. Sí, pero lamentablemente todo lo que está haciendo, o en términos generales, lo que está haciendo va en detrimento de los sectores más humildes. Por ejemplo, ese proyecto de reformas constitucionales no tiene ningún sentido. Primero, porque se basa solamente en el trabajo de concertación nacional. Y dos, porque lo más importante aquí es la voluntad popular. Ustedes recuerdan que nosotros impulsamos la quinta papeleta. Era un método mucho más efectivo, mucho más consultado, mucho más participativo. Pero el presidente prefiere el método de los diputados. La pregunta es, ¿qué puede salir de esa asamblea de diputados? Bueno, hace un momento el ingeniero Blandón dijo, esto desgraciadamente es un cambio constitucional para que no cambie nada. Bien, entonces la respuesta del pueblo panameño en las urnas, ¿cuál va a ser? ¿La va a rechazar? Ya conocemos cuál es la historia cuando un pueblo se... Desgraciadamente, y usted sabe de esto, profesor, más que yo, entre más tiempo se aleje, la gente lo va a convertir más en un referéndum al gobierno que en un voto para cambiar o no la constitución. Así mismo es, por una sencilla razón. Las acciones que está llevando a cabo el gobierno afectan a toda la población. Por ejemplo, esa resolución del 6 de agosto 69, que equipara la experiencia con los títulos universitarios, eso no es una acción solamente contra la Universidad de Panamá, contra las universidades estatales, contra todas las universidades, incluyendo las privadas. Profesor, ¿qué es algo que está regulado desde 1980? Es decir, esa equiparación, que no sea santo de que esta gente que ha ido reformar eso de 1980, ni se arma la de Dios es Cristo. Quizá la desesperación porque el presidente gana con el 33%. Bueno, eso es cierto. Y dos, porque a lo interno del partido hay una gran preocupación, porque muchos que estaban esperando alguna oportunidad no han sido considerados. Entonces, se le está dando oportunidad a gente que ya ocuparon cargos en los gobiernos anteriores. Se nos dice que la intención es llamar a traer a los jóvenes, a trabar el Estado. Pero cuando usted ve a un fiscal electoral que casi no se le oye la voz por la edad que tiene. Y por las deficiencias de salud que tiene. Claro, y usted se entera que al señor Pinilla lo nombran ahí en la presidencia y otros cargos así. La pregunta es, ¿a qué juventud están nombrando? ¿A qué juventud están considerando? Eso demuestra entonces que la intención es seguir utilizando el Estado como un botín político para nombrar a su gente en lugar de brindar un buen servicio a la sociedad. Una de las reivindicaciones de la marcha de hoy es la ley de las asociaciones públicos privadas que hoy serán sancionadas por el presidente a las 11 de la mañana. ¿Su oposición básicamente por qué? Bueno, porque mire, ya en algunas instituciones del Estado, algunas empresas privadas ya están brindando servicios. Entonces, la intención es seguir utilizando el Estado como un botín político cuando esas son funciones exclusivas del Estado que bien administrada puede responder a las necesidades del pueblo panameño. ¿Qué pasa con la caja del seguro social? Ese dinero es de todos. Eso es un debate profundo. Nombraron a un director y a mí no, yo que cotizo, a mí no me preguntaron yo qué pienso. La caja del seguro social es de todos los que cotizamos. Y sin embargo, nadie toma en cuenta nuestra opinión. Entonces, se siguen dando ese tipo de designaciones. El fiscal electoral, pésima designación. ¿Por qué? Porque necesitamos, vamos para un referéndum sobre las reformas constitucionales. El trabajo de los tres magistrados del Tribunal Electoral no ha sido muy agradable. Hay muchas dudas sobre los resultados del 5 de mayo. Y además de eso, nombra a un fiscal electoral que no brinda esa credibilidad que necesita la población panameña. Por ejemplo, la representatividad. Porque el presidente Cortizo gana con el 33%, pero si uno va hacia abajo, vis a vis, la cantidad de votos que sacó el PRD versus la cantidad de diputados que tiene es una cosa desproporcionada. Es decir, yo creo que eso no se va a reformar en la... No va a reformarse en la Constitución. No se va a tocar. Es que los diputados no se van a disparar a ninguna de las piernas. Los diputados van a mantener las prevendas de los privilegios en detrimento del pueblo panameño. De ahí entonces que la reacción natural del pueblo en una urna, ¿cuál va a ser? Rechazar lo que hagan los diputados. Porque lamentablemente de la Asamblea son pocas las cosas buenas que pueden salir. De tal manera que invitamos a la población panameña, a todos y todas que puedan participar, porque es el momento de salir a las calles de manera unitaria, a rechazar todo lo que consideramos negativo. Por ejemplo, se pretende eliminar, cerrar el hospital pediátrico que está aquí cerca de la... Aquí, Lomar Torrejo. Correcto. ¿Eso le hace daño a quién? El año pasado la Facultad de Medicina realizó una extraordinaria marcha que solicitaba la Facultad de Medicina. Una nueva sede. Mejor administración de la salud pública, hospitales, hospital del niño, el Santo Tomás, el... Oncológico. Oncológico. Oiga, y nada se ha resuelto. Entonces, lo que pretenden es vender las tierras de la ciudad hospitalaria y no hay atención para la población panameña a través de elementos fundamentales como sería la educación y la salud pública. Ya saben, entonces, 4 de la tarde, Plaza Porras, además de las organizaciones populares, Frenades Oquima, estará convocando esta marcha. Bien, estamos convocando a otras organizaciones, por ejemplo, los educadores, los trabajadores de la salud y un conjunto de organizaciones y la gente que está molesta. Así de sencillo. Todo el que tenga alguna excusa puede llegar con toda confianza. Así es. El profesor Raúl González conmigo. El profesor Raúl González. El profesor Raúl González.